Jueves a la noche, 22.40 horas, en Córdoba y Bolívar, personal de comando de radioeléctrico procede de la identificación de un masculino que por los datos y la fisonomía del mismo no era oriundo de esta ciudad. Corroborado los datos del mismo, arroja de que tenía un pedido de captura por un hecho de tentativa de homicidio con la intervención del juzgado de la ciudad de Rosario. ¿Se sabe de dónde es oriundo esta persona? De Rosario. De Rosario no es oriundo de Villa Constitución. En relación a la presente causa se procedió a la detención del mismo. Alojado en el módulo de detenidos transitorios y con la intervención del juzgado de la ciudad de Rosario porque son referentes a la causa de origen que se sindica a la detención del mismo. ¿Cuál es la situación actualmente? Quedó alojado, detenido en el módulo de esta unidad regional y posteriormente se procederá al traslado del mismo a la alcaidía de la ciudad de Rosario por cuestiones de jurisdicción. ¿Por qué causa tiene este pedido? Por el hecho de tentativa de homicidio. Bueno, pasamos a otro hecho también con identificación y detención, ¿no? Sí, efectivamente, ante noches en el domicilio de Carbonero del 4200 se procede a la identificación de dos masculinos por parte del personal de comando radioeléctrico quienes se movilizaban en una moto, precisamente una Honda Way de color roja la cual, consultada los guarismos de la misma al 911, arroja como resultado de que la misma tenía un pedido de captura por un hecho de robo. Jurisdicción también de intervención de la comisaría 13 por lo cual se remiten actuaciones y demorados a la misma conjuntamente con el secuestro. Sobre lo cual, en pos a ello, se dio conocimiento a la víctima que es oriunda de esta ciudad automáticamente para el reintegro del virrodado el cual tenía violentado el tambor de arranque y bueno, el carenado y la patente, obviamente, que fuera sustraída sobre lo cual se dio conocimiento al Ministerio Público de la acusación de esta ciudad referente al hecho en sí y las tareas investigativas llevadas a cabo sobre el mismo. Lamentablemente, el robo a un establecimiento educativo pero el esclarecimiento de quienes fueron los autores. Exactamente, eso es jurisdicción de la comisaría primera en horas de la madrugada personal de comando radioeléctrico también procede a la detención de un masculino un mayor de edad y un menor de edad oriundo a ambos dos de esta ciudad quienes en horas de la madrugada iban con una escalera de madera plegable y también llevaban una puerta de aluminio de tres hojas. Ante la situación, se procede a las demoras de los mismos y el secuestro de los efectos en averiguación de procedencia en donde posteriormente, a través de tareas investigativas y reunión de información se establecen de que las mismas fueron sustraídas de un depósito de la escuela Mariano Moreno cita en Milich y 14 de febrero y San Martín de esta ciudad en donde se tomaron declaraciones a la directora del establecimiento arrojando como resultado positivo de que las pertenencias son de propiedad del establecimiento educativo. ¿Hubo operativos de controles y demás? Sí, se llevaron operativos de controles que son rutinarios y convencionales de esta unidad regional denominados de alta visibilidad los cuales se trabaja como siempre en conjunto con personal de la agrupación cuerpo tanto sea comando radioeléctrico, motorizada, sección perros a lo que se agregó gendarmería personal de la PAD y de seguridad vial de esta ciudad más que nada relacionado a lo que es prevención y control vehicular en lo que es la ciudad y sumado a ello con los partidos que hemos tenido en base a dispositivos también de lo que fue Rivera que fue a jugar a Arroyo Seco y los partidos que hemos tenido el fin de semana precisamente el domingo en la localidad de Empalme, Villa Constitución. ¿Sin incidentes? Sin incidentes, en estado normal y no hubo ningún tipo de altercado ni nada de que sea sindicado como de relevancia o algo de tenor para la prevención policial. Gracias. Gracias. Gracias.